Cali será en abrir la sede del campeonato suramericano de nado sincronizado en la categoría elite donde la meta del equipo colombiano será alcanzar un lugar en el podio Las sirenas entran en acción Cómo puedes estar de cabeza, cómo eres capaz de sostenerte con las piernas hacia arriba cómo puedes aguantarte todo el tiempo debajo del agua y cómo no se te puede ver el cansancio, es un deporte muy bonito, es bailar en el agua Valeria y gimnasia, mezcla perfecta para estas estrictas atletas del agua Hacer el deporte al ritmo de la música es algo que es muy armonioso Valeria Ríos, uno de los nuevos baluartes del nado sincronizado capitalino con firmes aspiraciones al igual que sus compañeras María Alejandra Cabrera y Juliana Pacheco Esas tres niñas se postularon o optaron para formar parte del equipo o sea, representar a Colombia como rutina de equipo Para estas damitas la música puede ser la inspiración de grandes resultados Si es un solo, depende de la personalidad de la niña que vaya a ser el solo Si la niña es de un carácter fuerte, pues es una música más fuerte En el dueto se escoge por lo general músicas rápidas al igual que en el equipo Campeonas en las modalidades de solo y figuras a nivel nacional Estas deportistas de la capital apuntan al invitacional en Chile y al suramericano que se va a cumplir en Cali a mediados de abril